¿Cuál es el balance, el análisis que se hace desde lo grupal y desde lo individual de lo que fue el partido? Sí, una victoria que no debíamos de hace bastante, que no podíamos conseguir los tres puntos y más de local, que últimamente la verdad las cosas no nos venían saliendo, pero bueno, sirve para volver a agarrar un poco de confianza, es verdad que ya se termina el torneo, pero bueno, tratar de quedar bien para lo que viene y creo que hoy dimos un pasito adelante. ¿El grupo se va conforme, se va contento con el modo de jugar? Creo que en el primer tiempo hicimos buen control de pelota, ellos casi no generaron ninguna situación a lo largo de todo el partido y creo que le dimos importancia a la pelota, quizás no fuimos tan profundos como necesitamos, pero dentro de todo tuvimos buena circulación, aunque nos faltó ese toque final. Fue importante también el aliento de la gente, quizás en el momento en que más se sintió, bueno, llegó el gol de River. Seguro, siempre que nos alientan, la verdad que nos dan un plus para nosotros salir adelante y buscar el partido y quizás como decías, en el momento en que la cancha estaba pleno fue donde pudimos conseguir el gol. ¿Y vos cómo estás? ¿Te sentís asentado ya en la defensa? ¿Venís siendo titular en los últimos partidos? Y yo tomando confianza, después de no haber jugado mucho tiempo, los partidos sirven para ir tomando confianza y cada vez sentirse un poco más conforme con uno mismo y tratar de responder a lo que nos pide el técnico. Bueno, estos tres puntos son importantes también para tomar confianza para el último partido del semestre. Seguro, como te decía, tratar de terminar un poco mejor, es importante ahora hacer un buen partido el fin de semana que viene para después irnos tranquilos a las vacaciones para saber que cuando volvemos tenemos que estar a full para revertir la imagen que dejamos.